y los premien a las mejores terceras presentaciones entonces ya lo hemos hecho anteriormente y ahí da algo y de mi parte en mejor lugar yo les voy a dar un libro que tengo de biotecnología entonces para que ya vayan secando que gen que proteína quieren estudiar vayan haciendo todo esto para que el tercer parcial ustedes lo presenten iba a haber un comité que los va a evaluar, yo no varios profesores que ellos digan quienes son los mejores primeros lugares ¿no? para que ya lo vayan pensando desde ahorita bueno ya es todo y seguimos con la música aquí de ¿quiénes son? ¿Límite? 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 ¿Llímite? ¿No? ¿En serio? ¿En serio? ¿Con qué no? No, en serio Gracias. 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 A ver, si pones la dirección ahí... A ver, si pones... A ver, si pones la dirección ahí... Pones la dirección ahí... A ver, si pones la dirección ahí... 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 Pones la dirección... Gracias. 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 No sé cómo es la estructura, ¿cuál es la estructura? No sé cómo es la estructura, ¿cuál es la estructura? No sé cómo es la estructura, ¿cuál es la estructura? No sé cómo es la estructura, ¿cuál es la estructura? No sé cómo es la estructura, ¿cuál es la estructura? No sé cómo es la estructura, ¿cuál es la estructura? No sé cómo es la estructura, ¿cuál es la estructura? No sé cómo es la estructura, ¿cuál es la estructura? No sé cómo es la estructura, ¿cuál es la estructura? No sé cómo es la estructura, ¿cuál es la estructura? No sé cómo es la estructura, ¿cuál es la estructura? No sé cómo es la estructura, ¿cuál es la estructura? No sé cómo es la estructura, ¿cuál es la estructura? No sé cómo es la estructura, ¿cuál es la estructura, ¿cuál es la estructura? Gracias. 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 ¿Entre todas? Sí, porque supone que tú haces una misma estructura. Ajá, y voy a ver qué es lo suficiente con el matrimonio. Ajá. Ah, ok. Entonces, ¿y ya está lo todo? Sí, pues, o estará... ¿Cuánto quieres pedir? ¿Cuánto es lo suficiente, no? Ok. Entonces, tú lo que puedes reportar es... ¿Lo quieres dejar así o blanco en el mundo de matrimonio? Ajá. ¿O es el precio? No, 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 no. ¿O qué tiene? No, yo creo, es la... Ah, no, no. La... 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 O sea, sí, como... Como que... Bueno... Ajá. Y luego... Pero... Ah, por ejemplo, puedes... Bueno, la puedes editar. Puedes copiar esto. Ajá. Pasar la... Pasar la... Powerpoint y ahí la... Con el nombre y todo. Ah, ya, como... Lo que... Para que salga como la figura del artículo. Ah... Ah... ¿No? ¿Aquí? ¿No? ¿Aquí? 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 Estos tienen... Tienen... Tres... ¿Puedes hacer en primera? Replicar esta... Esta... Esta y esta... Y ponerlas ahí en tu... ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? Por ejemplo... Este... Se le funciona... En la... En la... Entonces, yo voy a hacer... Y ahora... Y aquí... Y aquí... ¿Dónde la pones? Ah... ¿Dónde la pones? ¿Dónde la pones? ¿Dónde la pones? A ver... Si ya tú pones... Este... ¿Cómo te quedas de las expedinas? ¿Qué pasa de las expedinas? ¿Qué le puedo hacer? Sí... Creo que sí... Aquí... Ahora pones un color... Ahora pones un nombre... Un nombre... Un nombre... Para curar... Detrás... ¿Detrás? Ajá... ¿Dónde la pones? Por ahí... Y que sea diferente... Por ahí... ¿Qué le pones...? Sí... ¿Vale bien? Sí... 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 ¿Qué le pones? Sí... Sí... Ahora es que... Gracias. 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 Te tengo una duda. Gracias. 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 ¿Qué pasó? ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo, profe, tengo una duda. Sí, dime Es sobre una de las secuencias que no me da como lo reporta el artículo no me coincide y no sé bien por qué Es la última o la penúltima, ¿no? Sí, la que usaron para un modelaje la segunda que usaron para el modelaje Sí, 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 acá este varios compañeros también tienen, no coincide con el elemento múltiple ¿Cierto, Alex? A ver, ¿lo puedes compartir? Bueno, el alineamiento sí, pero la estructura no Ah, ok, a ver, tu alineamiento Voy Ok Sí, ahorita te digo ¿Sí se compartió? Está compartiendo, Alex Es que ¿Dónde está? Es la beta purotionina esta de aquí Ajá O sea, bueno, cuando hice el alineamiento sí me da las las cisteínas Ok Sí me da todo esto, ¿no? Igual aquí, pues bueno está la la parte esa de la imagen pero cuando hago cuando uso quimera no me salen las las vetas las vetas plegadas O sea, se supone que esta proteína que estoy modelando yo es la que ellos muestran aquí el inciso esta de aquí y no me salen las las vetas plegadas o sea, me sale una proteína como distinta y no sé no sé por qué no sé si elegí otro modelo o bien Sí, sí, sí lo que sí, lo que pasa es que a veces el mismo modelo se lo toma de de otra proteína o molde Sí Entonces, este ya cuando tú lo pasas al quimera simplemente te da la secuencia que te dio el molde y la verdad no sé en qué si ellos utilizaron quimera para editarlo o utilizar en otro programa pero este de todos modos déjalo así Alex ya la próxima clase vamos a ver otra otra página que es especial para estructuras 3D de péptidos pequeños nada más Ok ¿sale? Sí Bien Alex Gracias Diana ¿Cómo las que? ¿Cuál es que? El M se termina Ah, pues se puede sí No, o sea pregunta es para preguntar no sé para preguntar no sé Ah, pues sí me estás retando Diana sí, hazlo hazlo tú puedes este con el cerebro ¿Cómo? Esto es para que lo disfruten acá y yo cotorreando y sí ¿Entonces sí? ¿Vaya Norma Alexandra está bien contenta? Sí 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 Es buena idea Pero Dios pensé que tú sabías Sí Sí Hazlo Sí 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 La manera Sí 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 No 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 Gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Doctor, entonces esto lo puedo poner como si fuera un caso de maquillaje ¿Para que practiques lo que ha dicho? ¿Para que practiques lo que ha dicho? ¿Para que practiques lo que ha dicho? También en PDF ya está en el aula virtual, está abierta para poder calificar su trabajo y le seguimos terminamos la próxima clase que tengan buen día, nos vemos, hasta luego ¡Dul administrators! ¡Fundid! Porque, aunque sea la música que me ha dicho , la música que me ha enseñado aquí me ha hablado de rostrading, a la música que me ha enseñado también en la música que me ha enseñado incluido una pequeña la música que me ha enseñado realmente lo bueno Gracias. Gracias.